¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurotrack Simulator 2 por las rutas del Perú. Y bueno amigos, pues después de unas largas vacaciones, más de un mes fuera del Eurotrack, bueno pues amigos regresamos a las rutas de nuestro querido Perú. ¿Qué mejor que hacerlo con este nuevo mapa? Se trata del Perú Roads con una nueva ruta amigos, con nuevas rutas perdón, antes era desde Huacho hasta Lima, ahora es de Traepativilca, Supe, Barranca y por el sur está traiendo Paracas, Pisco, Chincha, Cañete y en el centro del Perú está traiendo San Mateo y Chicla. Y que es lo mejor amigos, que este mapa es totalmente accesible para todos y se los estaré dejando el enlace de la página oficial del mapa para que vayan y lo puedan descargar y lo puedan poner a su Eurotrack Simulator 1.44, la última versión del Eurotrack. Bueno pues amigos, ya me encuentro aquí en el norte, en Pativilca con América Express, skin de mi amigo Jordi Montalbán. Bueno amigos, nos vamos reactivando en el Eurotrack, vamos saliendo aquí, uy cuidado este man, tráfico por cierto es la versión 6 del tráfico de Robert Angus. Un excelente tráfico de mi causa Robert, cerramos puertas y bodegas y nos fuimos, esta es la versión 6 del tráfico de Robert, nuevos camiones, nuevos buses, unas vacaciones que me he dado amigos, pero ya regresamos para seguir con las rutas de nuestro querido Perú. Espero amigos, que disfruten este video, espero que sigan apoyando al canal, a pesar de la ausencia, no se preocupen y vamos a tener más activo el canal, ediciones ángel, regresamos con fuerza amigos. Nos reactivamos con fuerza, aquí más para acá, esto es lo que es Pativilca, el mapa está bonito, lo estaba revisando con cámara 0, está bonito el mapa. Uy cuidado, primer choque, primer choque, que este man también se mete, primer choque amigos. Bueno, pero no le hice daño al bus, ¿no? A ver, Puerto Supe, Pativilca y Barranca, bueno nosotros continuamos de frente porque nos vamos a la ciudad de Lima. Vamos a ver hasta donde llegamos hoy, porque el mapa así es larga y pues no vamos a avanzar a llegar a Lima, ¿no? Vamos a ver hasta donde llegamos hoy con América Express. Que por cierto también, este, ya he visto fotos de los nuevos móvil bus, ¿no? Nuevos móvil bus, este, G8. Está muy bonito, le queda muy bien el diseño del G8 al móvil bus. Vamos más con la cámara trasera, con la cámara exterior. Me están pidiendo bastante la cámara exterior, ¿no? He estado leyendo los comentarios ahí en el canal, si quieren bastante la cámara exterior, quieren apreciar también más el paisaje. Y pues vamos a darles el gusto, ¿no? Así que continuamos, vamos con, nuevamente regresamos a las rutas de nuestro Perú, y así vienen también rutas en los otros mapas, NSS, NPS, ya todo está en la 1.44. Ahí está la camioneta de tráfico de mi causa, Robert Angues. Ya por aquí vamos a apreciar los nuevos buses también, ¿no? Los nuevos buses que se le ha agregado al... O qué pasó aquí, ¿por qué? No entiendo la razón ahí de por qué están tan lentos. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestra ruta. No estamos haciendo mucha velocidad, estamos haciendo 83 km por hora, creo que más es suficiente, ¿no? Como que disfrutamos también la ruta, no corremos, evitamos accidentes. Y pues, amigos, la verdad, a ver, ¿por qué no he estado subiendo videos? El trabajo, amigos, y el trabajo, el estrés, ¿no? El cansancio. He estado saliendo a otros lugares y pues ya regresaba y ya no me daba el tiempo para grabar. Y los días que tenía tiempo, la verdad, amigos, sentía la presión, el estrés, tenía algunos inconvenientes familiares, personales, y pues ya sentía la presión, ¿no? El estrés de todo esto y ya me llaman. Y después, se puede decir que ya no me daba ni ganas de grabar material. Entonces, pues, amigos, ya gracias a Dios van pasando todas esas cosas y nos reactivamos, ¿no? Reactivamos el canal Ediciones Ángeles, queremos tenerlo así activo, tenerlo más activo al canal. Y obviamente los días que no subo video, ya saben por qué es porque estoy trabajando, así que es como de costumbre, ¿no? Hay días que no voy a poder subir video porque... por el trabajo, ¿vale? Vamos a entrar aquí al carril izquierdo porque por aquí veo que... Ay, 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 está bajando el... el bypass, el rompo. Este mapa ha llegado hasta Papi Vilca en esta versión, ¿no? Y es gratis también el mapa, ¿no? Es completamente gratis para todos. Y muy buena, muy buena opción, ¿no? Muy buena, muy buen mapa también, se agradece bastante. Por cierto, ya acaba de pasar un Irizar, el trágico de la versión 6 de Robert, también ya vieron los nuevos camiones, que se le ha agregado. Y pues, el tráfico de ni qué hablar, está muy bonito, ¿no? Y ese bus de 15 metros que justamente acaba de pasar también, se le ha agregado el tráfico. Este es el tráfico de Robert, Ángeles. Vamos, América, una de mis empresas también es que no es de mis diseños favoritos de... en cuestión de empresas peruanas. Me gusta bastante el diseño de América. América Express. El G8, por cierto, es de CDT, de Shopping, en esta oportunidad estoy usando el 6x2. Y hablando de G8, también acaba de salir ya la preventa del G8 de Modshock, perdón. El G8 de 15 metros, que obviamente ya lo adquirí, amigos, para el canal. Ese bus de 15 metros es el agregado al bus de tráfico. Que obviamente ya lo adquirí también al bus de Modshock. Ya está listo para... Solamente falta que lo entreguen, ¿no? Una vez que lo entreguen, ya saben, se vienen videos para el canal. Bueno, continuamos con nuestra ruta. Vamos conociendo también el mapa, porque yo solo lo he recorrido con cámara cero. Para poder ver. Ahí está bonito, ¿no? Vamos, vamos viendo. Ahora sí ya lo estamos conociendo en ruta, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Guaura. Qué bonito tener un mapa del norte, ¿no? Así. Este mapa está bien detalladito, está bonito. A ver, mis felicidades, felicitaciones al creador de Perú Roberts. El mapa está muy bonito. La verdad, mis respetos para el creador de Perú Roberts. Que está bien, muy, muy, muy buenos detalles. Se le ha puesto este mapa, ¿no? Está muy, muy bonito. Esperemos que se siga, se siga este... Se siga este... Construyendo, ¿no? Se siga este... Haciendo más rutas. Creo que vamos a ir a 90 por hora nada más. Le voy a bajar la velocidad. Ahí está, 90 por hora nada más. Para ir conociendo con su cual. Creo que esto ya es guacho, ¿no? Creo que sí, esto ya es guacho. Así es, amigos. Efectivamente, esto ya es guacho. Por acá ya tendríamos la entrada guacho. Esa combi a mí me gusta bastante. Me gustaría que haya un modo así de combi para el euro, ¿no? Sería chévere que haya un modo de combi. Que por cierto, ahora estoy usando también el modelo... Del modelo de con espejos, este... Electrónico, ¿no? El PSG-8 con espejos electrónicos. Hay que traer de todo, ¿no? Todo contenido, ¿no? Ahora sí, también los que siempre estaban apoyando al canal, amigos. Ya regresamos con todo para las rutas del Perú. Ya regresamos a seguir con el Eurotrack. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por sus comentarios. Ha sido un mes, amigos. Un mes que no era más de un mes. Inclusive, que no he grabado contenido. Y espero, pues, que sigan dándole apoyo al canal, ¿no? Vamos, vamos. Justamente llegamos al peaje. El paraíso. ¿En qué versión estás jugando ediciones Angelus? Estoy jugando, amigos, en la versión 1.44. La última versión del Eurotrack. Esta es la 1.44.10ES y algo así. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, porque este, la velocidad crucero, este... Creo que no he configurado muy bien la velocidad crucero. Bueno, vamos ahí, no. No he configurado bien las teclas de la velocidad crucero, amigos, así que... También es un nuevo perfil, ¿no? Un nuevo perfil. El mapa también recién he descargado. Recién acabo de descargar este mapa. Recién acabo de descargar también en el MPS 1.44. Y ya estaré trayendo mucho más contenido al canal también. Ya déjenme ahí sus comentarios. ¿Qué empresas, qué buses quieren ver en el canal? ¿Qué empresas, qué rutas, por cierto? Tenemos rutas de todo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya hemos pasado Huacho. Hemos salido desde Pativilca hasta Chancay. Supongo que llegaremos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver que lleguemos hasta Chancay, ¿vale? 95 kilómetros por hora en el desierto. Obviamente está más que bien. Con un bujo. Está así, así quieren los suscriptores. En cámara exterior. Son las 11.40 de la mañana. A muy buena hora, ¿no? Porque hemos salido a las 10 de la mañana exactamente. Desde Pativilca. Esta empresa hace la ruta Lima-Truquilla. Lima-Chimbote-Truquilla. ¿Alguien sabe si ya el Lea Map 1.40 y se actualizó la 1.44 o todavía? Yo no estoy enterado, amigos, de nada por hora del Ebro. Solo he visto que el motoshock sacó su pre-venta, ¿no? Y lo adquirí. El adquirí ante ayer. Desde ayer adquirí este, el motoshock. El T8 de motoshock. Después de otros buses que hayan salido, no estoy enterado, ¿eh? Como les digo, he estado con cosas, otras cosas y no, 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 no he estado pendiente del Ebro. Pero ahora ya, gracias a Dios, nos vamos reactivando. Vamos regresando a las rutas de nuestro querido Perú. Vamos, vamos con cuidado porque... Imagínense saliendo nada más, saliendo, me choqué. Saliendo, sufri un accidente. Así que ya no, no quiero terminar el video chocado. Ahí le he agregado algunos accesorios, también accesorios de Rover. Esos, esas luces detrás, esa rojita que ven ahí, son los accesorios de Rover. También estos neblineros, esos neblineros también son los accesorios de Rover. Y tiene más luces, ¿no? Pero no me gusta tunearlo mucho. Nunca me ha gustado tunearlo los buses, ¿eh? Me ha gustado siempre ponerle luces... Uy, cuidado. Con... La intensidad de la frenada, la intensidad de la frenada la tengo muy, este... Muy, este... Muy baja. Tengo que configurarla. A ver, amigos, por esta vez estoy disculpado, ¿vale? Es que el perfil, amigo, el perfil es nuevo. No he configurado del todo el perfil. Ahora sí nos vamos. Vamos. Creo que sí llegamos a Chancay ahí, ¿no? Quedamos casi 14 minutos de videos. Sí llegamos a Chancay. Ya estamos llegando también a Chancay. Estamos a nada ya de Chancay. Estamos recontra, cerca de Chancay. Guaral creo que también trae este mapa, ¿no? Perú-Road. Es un muy buen mapa, amigos. Se lo recomiendo bastante. Ahí veis. Ah, sé que hay mapas de pago también. Un poco más grandes, amigos. Pero este mapa... Está muy, muy bonito. Los que a veces no tienen para adquirir, ¿no? Algunos no tenemos para adquirir mapas. Pues aquí hay un mapa que es muy bonito, súper recomendado. Tiene muy buenas rutas y muy realistas. Lima de Freguntil. Ahí está. Ese camión también se le ha agregado al tráfico. Es un fuso, si no me equivoco. Uy, ya pasamos a Chancay. No me pareció. Creo que desaparecieron los carros. Creo que me pareció, ¿no? Pero ahí en la descripción del video les estaré dejando el mapa, amigos. Para que ustedes lo puedan descargar. Lo puedan probar. Ahí está. Por acá me voy a quedar. Oh, ahí está. Vamos, vamos, vamos acá. Ya creo que acá hay una gasolinera, si no me equivoco. No voy a avanzar a pasar todo el serpentín de pasamayo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay ningún problema, lo pasamos, ¿vale? Nos quedamos en el peaje. En el peaje, exactamente, en el peaje, exactamente, el serpentín, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a hacer el serpentín, no? El serpentín de pasamayo. Por qué no, 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 no nos chupamos. Vamos a darle por con el serpentín. Lo que sí, obviamente, vamos a pasar un poco lento, ¿no? A Lima, si no vamos a avanzar a llegar. A la ciudad de Lima, ¿no? En el departamento de Lima estamos, pero en la ciudad no vamos a avanzar a llegar. Ya también, este, recorreremos también, este, la carretera central, lo que se le ha agregado, ¿no? Se le ha agregado San Mateo y no recuerdo qué más se le agregó. Pero de aquí lo vemos, ¿vale? De aquí, al final del video, les voy a estar enseñando nuevamente el mapa. Para que ahí los que lo descarguen ya sepan lo que viene, ¿no? Ya sepan lo que van a rutear. Es un muy buen mapa, ¿eh? Muy buen mapa. Vamos a huracán los camiones. Lo que sí me gustaría que se agregue este mapa también sería la variante, ¿no? Otra cosita, ¿eh? Aunque también en esta ruta el serpentín también es extremo, ¿no? La mayoría prefiere esta ruta que la variante. Porque es un poco, es más extrema que la variante, ¿no? La variante es cuatro capiles y puedes correr, ¿no? O sea, aquí no puedes correr, aquí sí tienes que ser buen chofer para que no te choques. Para que no te vayas al abismo. Pero es que muchos prefieren estas curvas. Esta ruta llena de curvas, ¿no? Muy, muy buena también. Aquí sí no podemos adelantar por nada el mundo. Ahí está. Ahí está. Creo que CD3DShop lo está optimizando, ¿no? Según vi en una publicación. Me gustaría que le agreguen ese problema de los skins, ¿no? Acá en este, en el emblema. Se sobresale el skin, ¿no? Sobresale el color del skin. Me gustaría que lo percorran en esa nada más. Que el bus de ahí, todo bien, ¿no? Todo excelente el bus. Muy, muy buen mod. Ahí está, ahí está. Voy a descargar también todas las actualizaciones de los buses de la 1.44. Porque no he descargado. Pues bueno, amigos. Ya estamos llegando a nuestro destino. Creo que aquí en el peaje nos quedamos. No creo, sino que aquí en el peaje nos vamos a quedar. Podemos ir un poco más allá para completar los 20 minutos de video. Quedamos 19. Vamos a completar los 20, ¿vale? Sí, sí, debe haber algún lugar para... Wow, 11 soles de peaje. Oh, sí. Ah, no, que soy... Es un busco, un busco y le sacan los ojos en el peaje. Ahora todos los peajes a nivel nacional son caros, ¿no? Vamos a completar los 20 minutos también. Es como que conocen el mapa también. Para los que aún no lo han descargado. En esta actualización se tuvo, este... Para la opción de poner el letegra, se está bien, ¿no? Se ve bien chévere con el letegra, se está en Lima. Ediciones Ángeles. Ah, ya está. Pasas pasando, acá entrando a la Panamericana, debe haber un lugar para quedarse. No, no lo hebung. No, no lo he ido dentro ya. No, no lo he ido dentro ya. Bueno pues amigos, hemos llegado a nuestro destino. Acá nos vamos a quedar. En esta comisaría nos vamos a quedar. Vamos a estacionarnos la cambra acá. Bueno amigos, pues tras un mes de ausencia, ya hemos regresado a las rutas del Perú. Espero que sigan apoyando el canal. Dejen ahí sus comentarios, que rutas quieren ver en el canal. Con que buses también. Gracias a Jordi Montalbán por este skin de América Express. Está muy bonito. Y pues amigos, el mapa está en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarme en esta ruta de hoy. Saludos para todos. Bye bye.